Hey, muy buenito, aquí es Soko Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone, primer vídeo de hoy Y os traigo este vídeo porque creo que era bastante esperado Ya os advertí que la ligera iba a durar poco y que la iban a nerfear, así que aquí ha llegado el nerf Ha sido bastante tocho porque la ligera estaba demasiado OP Pero aún así, he de reconocer que el arma sigue yendo muy bien Y es probable que si la gente sigue abusando de ella, le caiga otro pequeño nerf Ya sabemos que a Riven es como que le cuesta nerfear bien las armas de primeras Y bueno, pues siguen siendo bastante OP, ¿no? Pero en este caso creo que la han dejado bastante decente, bastante buena Sin más, no está tan OP como antes Y os quería dejar una partida porque justamente ayer la nerfearon por la noche Y justo estaba a punto de cerrar directo, así que jugamos un par de partidas más Os dejo esta partida que fue la última que jugué el directo con ella La segunda partida que jugaba con ella porque en la primera prácticamente morimos casi nada más caer prácticamente Por hacer un poco el tonto con la puerta, pero bueno, os voy a explicar un poquito el nerf que le han metido En primer lugar le han incrementado el retroceso horizontal y vertical Sí que es cierto que se nota, pero si te apoyas pues es básicamente lo mismo Luego también le han bajado el daño máximo y mínimo un puntito Y aparte de bajarle el daño máximo y mínimo Le han reducido multiplicador de las partes del cuerpo Es decir, en la cabeza, en el pecho y en extremidades hace menos daño Le han bajado un 0.1 de multiplicador Y luego adicionalmente a eso le han bajado el alcance un 20% Así que sí que es cierto que he modificado un poco la clase Por ejemplo, le he quitado el cargador por poner una empuñadura para que sea más controlable ahora después del cambio Y le he dejado el vendaje, ¿vale? Así que subiré mejor clase con ella para que veáis cómo la llevo y todo eso Pero de momento en este gameplay la llevo exactamente igual que en el vídeo que subí la primera vez Pero cambiándole el cargador por la empuñadura Ya está, no he cambiado nada más Así que nada, chavales, espero que os muere el gameplay La verdad que está bastante fresco y me hace bastante con la ligera Para que veáis un poquito cómo está atrás el cambio Así que nada, gente, al lío Qué mala suerte, tío Salís conmigo, sí, un poquito más adelante Sí, está, eh Está, está, está Pablo, ven Pablo, ven, bonito Nos ha mandado a Factory ¡Ole, ole! ¿No te manda a otra? Es caro Dale al Vsat Ahí, a él ¡No! ¿Dónde te sentaste? ¿Qué teníais? ¿No sé qué hicieron los dos? ¿Hay gente ahí en naranja? Ah, pues vamos, vamos Que les den por culo los TTV, tío Muy pesados Titi A los titis 25 metros, 25 metros a mi izquierda ¿Tienes uno ya? Estoy Wow, me han tirado, eh Venga, vuelve a la acción ¿Me ayudo? Chaleco, eh, cheto Yo he salido a nuevo ¿Eh? Más izquierda ¡Va una aturdidora! ¡Estoy aturdido! ¡Espusea, espusea! Abatido Y tengo uno a mi derecha, creo Sí Uf, vale Tiene autorres el otro, creo No ¿No? Eh, que dejó a mirar Y no llevan coche, así que debería haberlos yo por aquí, a ver Sí, sí, sí Mira, ahí va, ahí va No sé si me ha visto ¿Está pegado él? ¿Stun? ¿Stun? ¿Estás roto? Pablo, está en mute, eh ¿Quién te ha matado, Pablo? ¡Vale con el mute! Están ahí enfrente, en el edificio azul ese, los cojones En farmacia Son cuatro, son tres Ah, eh En farmacia, vale Pero este está muerto, ¿no? O sea, este es de ellos No, no, no era de ellos ¿No? Igual son los del camión Los del camión El camión no va nadie detrás ¿Han reseado? Hay gente en el pueblo ¿Ha batido? Espera, eh, cheto Que voy a subir Han tirado un aéreo Cuidado, eh Muerto aquí arriba Uno Han tirado el aéreo desde rojo, ¿verdad? Desde allí diría yo que han tirado el aéreo Sí, mira, lo veo ¿Tenéis sniper? Me han reventado de rojo a baja Sí, de allí ¿Tú crees que te puedo revivir ahí, cheto? No, 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 no Hay uno Hay uno enfrente Y luego el de rojo Rojo a bajo apoyado Detrás de parada de bus Sí, ahí Ahí, ahí Vámonos para atrás Pablo, Pablo, vamos para atrás Hay uno aquí Hay uno aquí En amarillo Ven, Pablo, ven Vamos para atrás Vamos a la O La casa que hay detrás de farmacia Joder, qué pesado con los sonidos En la casa detrás de la farmacia había uno Sí, estaban Son dos equipos Estaban muy spliteados No se vea ninguno Había restaurante La casa de la izquierda El edificio El edificio de aquí El naranja uno Vale El de Pablo El que decía Pablo Cracket Sale dos en O, ¿no? Ahí, arriba Cuidado, ¿eh? Es un cadáver Están en el piso debajo Abatido Son dos, creo, ¿eh, Pablo? Sí, son dos Hay que ser dos Cuidado Vaya timing, tú Sí, está tirando termitas Enfrente, cuidado Enfrente También disparan Farmacia y arriba Igual es el de la farmacia él, ¿eh? Que ha saltado Arriba limpio Fantasma Tiene fantasma Tiene fantasma Tiene fantasma Tiene fantasma Tiene que estar escondido En una esquina Vale, me ha dado Desde banco, ¿no? Banco, banco Vale, buena Me voy reviviendo Que tengo res Roto Le he dado con la piña Está roto Qué pesadilla, tú Lo veo Arriba Subo Joder Qué facilidad tiene, tío ¿Se tira? Se tira Cracket Muerto Joder, estos pavos, tú Las rivals Se ha metido con el camión el tío aquí El pibardo Han tirado a UAV y me están viendo Vale, son varios, ¿eh? Han revivido a uno, son dos Una roce y el otro no sé qué es Tiene UAV Según radar, ¿eh? Según radar Yo también salgo, yo también salgo Tiene UAV Roto el este Estuneado Oh, de arriba, ¿eh? Estoy safe, creo Justamente no le veo Justamente no le veo Me va a rematar, creo, ¿eh? Pero me voy reviviendo Roto Te pincho, te pop y No, no, no Me quedo aquí tumbado Lo que no tengo son placas Tengo que pillar la este Tengo caja de placas Me pillo Cuidado, Cheto De atrás, ¿no? ¿Tro UAV? Y me cazan Es mi última partida, ¿eh? Yo he llegado a mi límite Sí, sí, sí Tengo uno cerca Están pegándose, ¿no? Voy a intentar Subir aquí A ver si los matan Creo que estaban aquí arriba estos Se han tirado por ellos A ver si puedo pillar yo el top desde aquí A la roce le he reventado la cabeza con la ligera ¿Sabes? Está estuneada, quieta ¿Soy yo o no te he hecho daño? No Ya pasó por encima de ella Que joder como mata, ¿no? Nerfeada Está nerfeada esa, ¿eh? Está nerfeada, tú Escúchame, como más viejos está jodida Falta la roce, ¿no? Las roces Bueno, una La que revivió Que tiene que estar por enfrente Y abajo ¿Tendrán dinero estos pavos? Tío, me lo voy a jugar un poco Creo que tienen que tener pasta Me cazan estos, ¿eh? Bueno Yo tenía dinero Llevan chinchadas Sí, pero igual tienen algo de dinero, ¿sabes? Ahora tienes que escutar Sí, lo sé Y están aquí Yo tenía la de oro, ¿sabes? Podrías haberla pillado Sí, claro, la bajo Tranquilo, que en un minuto se te quita el bounty Sí Sí, tío ¿La has visto de izquierda? A la derecha Tiene que joder, ¿eh? Tiene que joder Izquierda ya ¿Has escuchado? Ahí está el otro Joder, tiene que joder, ¿eh? Joder, la han matado Eran dos partes ahí Sí, lo sé Tío, ¿puedo hacer algo para reviviros? Es que no me dejan Hay muchas cosas, la verdad Hay un tío ahí, ¿no? Lo acabo de ver Acabo de ver un tío pasándole lejos En plan por aquí, justo Aliva, aliva Voy aliva, ¿vale? Aliva, aliva Creo que ha caído una arriba, ¿no? Joder, la han bajado ¡La han bajado, joder! Me ha robado la lupa ¿Y los que estaban aquí abajo? Es que he visto un arroce pasando como para la izquierda antes Cuando gire la esquina Creo que era un arroce, vamos Nada, a ver, estaba así Estaba a dos placas, era un gulag Pero igualmente va Yo creo que sigue yendo bien No es cheto Pero estaba bien Vale, en esa casa hay gente Eso lo sé Pero aquí Un momento Bueno, habrá que jugársela ¡Eh, aquí dinero! No me disparen, por favor Si pacifico ¡Eh! ¡Ah, Downtown! Busco la... ¿Me meto en Nakatomi? Creo que voy a subir a estos, eh Yo que sé, me la voy a jugar Sí, yo creo que no están No creo que estén atentos al ascensor Están disparándose con los de enfrente Igual tienen Claymore Pero no creo que acaban... Estos tienen pinta de que acaban de llegar, ¿no? Con la tururina y tal ¿Se ha escuchado que ha revivido a uno? Sí, sí, sí Madre mía, Shoki Que te los pillas en fila Y con el culo en pompa Pinchando, pinchando ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Un tío disparando Creo que tengo uno ahí No sabía si me quedaba uno más Del Nakatomi y del otro, ¿no? Oye, podría intentar resear en... ¿Qué está adentro? Bueno, si me matan, pues me han matado Pues eso es, oye Voy a recargar mi arma secreta Hombre, si te das prisa Cogemos la clase y todo Así eres, pabila Tengo gente de cerca Ojo, tienes gente de abajo Ojo, ojo Ojo de la bebé Fartan dos a... ¿Quedamos ganar de tirolina? Seguramente la clase de ellos sea esa de aquí No sé, voy a dar la vuelta Ya no me van a dejar arribir ahí Estoy sin fantasma, ¿eh? Me recuerdo Está complicadinha la cosa, ¿eh? No me dejan hacer nada, tío Ahí tengo uno cerca Uy, se ha quedado una bala, ¿eh? Se ha quedado una bala No siempre se gana, señores Aquí, pues, ya había matado bastante Había durado demasiado Intenté revivir a mis compañeros Pero no pude Era prácticamente imposible Y nada, pues ahí quizás No debíais haber disparado Pero yo creo que iba a morir igualmente Así que nada, chavales Por ahí está la ligera La partida me gustó Y como no jugué más Porque fue la última del directo Pues os la dejo Con 20 kills Se van a hacer un me gusta Favoritos Escribíse al programa, gente Nos vemos Adiós